Si hubo apenas alguna chance de que el jugador se sintiera mal sabiendo de que no entrenó quizás de la mejor manera, y bueno, para afuera y hace el cambio. La va sacando Romero, arranca Romero contra el sector derecho, va a tocar para Zavala, va con el puntero derecho, hace a corre Zavala, va a maniobrar hacia adentro, busca hacia el fondo, sacó el centro contra Larga, va a llegar, tiene vuelo a la media, la va corriendo Bae, se quedó con balón dominado, arranca el paraguayo, va a buscar y va a arre, sacando Manuel Beltrán, la saca Beltrán al córner, la saca Beltrán al córner, y hay tiro de esquina para Nacional y se levanta la banda del parque, en el arco Colombe, va a Nacional a buscar, 24 para 25, Nacional 0, Boston River 0, le va a pegar Castro, va a venir el centro contra Larga, va a tomar carrera el chore Gonzalo Castro, atención con esto, le va a pegar Castro, se levanta la Colombe, va a Nacional que no juega bien de arriba, a buscar el golpe de cabeza, está libre Zavala, se mueve Franco Romero, Valle Gleotti, atención con esto, va a dar la orden Ferreira, va a venir el córner de Castro, emite Radio Nacional, allá sacó el centro, devuelve el fondo, y la va a sacar Fernández, se va a quedar con ella, arranca Boston River 0, ahora mire que peligro, arranca Boston River 0, ahora mire que peligro, arranca Boston River 0, ahora cierra ponenta, cierra ponenta, cierra ponenta, cierra ponenta, cierra ponenta, y la va sacando Gómez, logró tocar la banda izquierda para Miguel Gómez, allá vino el disparo, gol, 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 Juan Manuel Gutiérrez, gol de Boston River, gol de Boston River, Juan Manuel Gutiérrez, sacó un disparo bárbaro arriba contra el ángulo derecho, quedó mal parado, Nacional tras el córner, la tiraron contra la zurda, se fue Juan Manuel Gutiérrez, después de un pase extraordinario de Gómez, sobre el vértice del área, la colgó arriba, sacó el rebenque zurdo, la pelota se metió contra el vertical derecho, en el arco de la Amsterdam, abre la cuenta Boston River, a los 26 del primer tiempo, la primer trompada a la mandíbula de Cristal de Nacional, le pegó bárbaro, para un Nacional que tambalea ahora en el cuadrilátero, Juan Manuel Gutiérrez, Boston River 1, Nacional 0. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, al margen de que a mí me pareció offside la jugada, pero obviamente hay bar, así que en ese sentido hay que estar tranquilos, si lo están estudiando, lo estudian y si no es, no es, lo de Nacional es patético, absolutamente patético, el gol es un golazo por la forma en la que le pegó, un golazo por la forma en la que le pegó, pero este gol ya podía haber venido antes, no a los 26, porque Nacional se cae a pedazos, pero se cae a pedazos el equipo Nacional, miren la actitud de los jugadores ahora, brazos en jarra en la cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores, esto habla de que Nacional es un equipo que hasta este momento en el campo de juego es un cadáver de equipo. Pero esto no lo había todavía aprovechado el equipo de Boston River, tenía más la pelota, era más importante al momento de intentar buscar la posibilidad del primer gol del partido, pero Hichazo todavía no aparecía en las fotos del encuentro, hasta que le quedó una contra letal, una pelota bien dominada por parte de Muñoz hasta el momento de enfrentarse a Polenta, ahí fue donde no lo terminó haciendo bien, pero qué atento, qué bien que estaba Emiliano Gómez, fue a buscar ese rebote, apenas una gambetita corta para buscar en el espacio, después sí, a Juan Manuel Gutiérrez, la famosa ley del ex, que se hace presente en el Estadio Centenario, un remate arriba, al ángulo superior derecho, apenas ingresando al área, zapatazo y pico del 24, el equipo Sastre la fue tallando y de a poco la armó, gana Boston River 1-0. Va a venir el centro contra el área, atención con esto, para mí era falta antes, contra Jonathan Rodríguez, después también era falta contra Gutiérrez, va a venir el centro contra el área, va a Boston River a buscar hacia el arco de la columbre, allá va el centro, devuelven con golpes de cabeza, le va a quedar a Martín Fernández, se le dispara, gol, 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 de Boston River, de Boston River vino el centro contra el área, se queda lamentando y chazo, le pegó Gianni Rodríguez abajo contra el vertical derecho, la pelota atravesó la fría noche, y se metió en el arco de la columbre, cuando Nacional protestaba, cuando Nacional protestaba la falta, se quedaron durmiendo, sacó un latigazo bárbaro abajo contra el vertical derecho, 2-0 Boston River, y puede ser una trompada decisiva a esta altura de la noche, Gianni, Gianni, Gianni Rodríguez, Fútbol a la serie sombra, llegando a todo el país y el mundo. Déjeme que me evada del gol y le diga lo de después del gol, 9 jugadores de Nacional con las manos en la cintura, equipo derrotado, quebrado, anímicamente, moralmente, futbolísticamente, tácticamente, y un equipo como Boston River, que si buscaba, como le decíamos con el Vasco, con calma, iba a encontrar no solo la victoria, si esto no cambia puede ser goleada. 11 hombres de Nacional dentro del área y ninguno para la segunda pelota. Ya en dos oportunidades ha pasado lo mismo, y ahí aprovechó el equipo de Boston River, que por arriba se le complica poder ganar, pero que sabe que en la segunda pelota tiene que estar atento, y vaya si lo estuvo Gianni Rodríguez, con una cuota de fortuna. Es verdad también, un remate que no terminaba saliendo bien, desde el piso, tirado, sobre la media luna, Gianni terminó punteando ese balón cruzado, nada pudo hacer ni el salvador de Hichazo para quedarse con ese balón, y a los 61 de este juego corrido, Boston River pega una segunda piña, casi mortal, y pasa a ganar los 2 a 0.